Hola chicos, bienvenidas hermanos y hoy es mi canal el día de hoy, vamos con las hermanitas ¡Qué buena! El día de hoy vamos a ser hermanos por 24 horas ¿Qué opinan de que van a ser hermanos por 24 horas? Hermano Pico, ¿qué opinas de que van a ser hermanos de las hermanitas Cardenas? Que ya valí Ya valí, sachetos ¿A ustedes les gusta su hermano? ¿Corta bien el hermano o no? ¿Ya saben? A ver que tal es como hermano Pico A ver si les bajan, si les bajan el mentir No creo No creo Porque aquí el señor lo pido a hacer hijos Y a ti no te salieron niñas Nunca es tarde Mira ellas quieren un hermanito por eso a ti te gustaron como hermano ¿Qué? Ven, tiquito, vente Van a ser patitos, Fer y mija ¿Qué? Van a ser patitos ¿Qué? ¿Cuántos son hermanos? Pero cuando ¿La qué? Que hermanos nacen al mismo día de diferente bolsa No entendí nada de lo que dijo mi mamá pero sí A ver esos hermanos A ver esos hermanos ¡Ay Dios! Ese hermano ya se prendió Ya se prendió ese hermano A ver la hermanita La hermanita La hermanita a ver ¿Cómo le haces la hermanita? ¿Cómo le haces la hermanita? ¡Eh! Ahí se echa a recorrer ¡Ay mal hermano! Les pone el ejemplo ¡Hiju! ¡No eres chango! ¿Dónde dejas a sus hermanas? Zafo cuidarlas Zafo cuidarlas No tú eres el responsable Porque tú eres el hombre bro Lo siento bro Tiene que ser el hombre bro Cuidar a las hermanas ¿Qué van a querer los hermanitos? Yo de café ¿Tú? Yo creo que Yo siempre lo veo en el Starbucks A ver pregunta a las otras hermanas ¿De qué quieren? ¡Perdón! ¿De qué quieren? No me hace caso Ay al fin hermanos Los hermanos no se hacen caso nunca ¿Cómo van los hermanos? Yo pero siempre comé en ese helado ¡Eso! ¿Qué? ¿Cómo vamos? Pues di algo bro Diles algo a tus hermanas ¿Quieren ir al parque? ¡Sí! ¿Quieren ir al parque? ¡Sí! ¿Entonces a dónde vamos a ir bro? ¿Al parquecito? ¿Dónde vas a invitar a tus hermanas? ¡Vamos a la feria! Creo que sí hay feria Anda de suerte ¡Hay fuego! A ver de este helado ¿Cómo te llamas amigo? Dominic 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 Suerte Fortuna y felicidad para Dominic ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Te ves? A veces más que tú Otra hermanita que quiera ¿Cómo te llamas? Fernandita Fernandita Suerte Fortuna y felicidad para Fernanda ¿Tú cómo te llamas? Marcela Para Marcela Para Marcela Con cariño ¡Otra Lolen! ¿Qué te llamas? Suerte Fortuna y felicidad Daniela Enseñame que dice Pico Horizonte sentimental Particularmente Habrá sorpresas en tu horizonte sentimental No estoy entendiendo nada Pico Particularmente si has subido una separación o un divorcio Estarás en situaciones nada agradables Pero al resolverlas crecerás como persona Obtendrás un grado mayor de experiencia y responsabilidad con tu familia De la vida No Es que leí esta muy raro No, no, no Este no Ese no Que lo lean Que lo lean A ver vamos a leerlo Pico ¿Sabes lo que tú amas? Piense a mí Y tu amor está muy cerca de ti hoy ¿Qué está pasando aquí? A ver, Defer, eres de grandes decisiones, además te propondrán un buen trabajo o negocio ¿Serás feliz toda tu vida? Pues tu astro apolo fuerte y grande te protege Quizá pusiste mucha esperanza en que no podía ayudarte y ahora no sabes qué hacer en el amor Activa con la frescura característica de tu persona para disipar las dudas que te asaltan respecto a la fidelidad de tu pareja Mucho cuidado porque estás preguntando cosas personales a tu pareja o a uno y tratando de encontrar cosas que no existen ¡Tóxica la fe! ¡Dale, toques! ¡Mamá! Para Dani, la persona que tú amas solo piensa en ti y tu amor está correspondido ¿Se le hacía esto? Los días felices son los lunes ¡Mañana! El del amor, el del amor Marcela, el amor es el sentimiento lindo y hermoso que Dios nos ha dado Tú tienes la dicha de transmitir ese sentimiento a tus semejantes, sobre todo a la persona que amas ¡Gracias! El día de hoy estará cerca del amor ¡Gracias! No, bueno, igual que aquí Ese pajarito es brujo Hay muchas cosas Tal vez el pajarito se equivocó, ¿eh? ¿Y ahora qué, Pico? Nos compraron unas orejitas ¡Gorritas! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a comprar este para tronar ¡Qué buena! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¿Sabes por qué se cuena que había el Papa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! ¡No! ¡Con el pelo, Papa! ¡Ah! 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 Está buen duerse. ¿Y saben qué come el papa, chicas? ¡Papá! 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 ¡Papá, los palos que eliten! ¡Dale! ¿Y saben de qué se murió el papa? ¡De papi loma! ¡Dale! ¡Payacito Pico, mamaso! ¿Cómo está? ¿Qué dijo un pez? A otro pez, donde vieron el tiburón. ¿Qué dijo mamá? ¿Qué dijo el papa? ¡Nada! ¿Qué dijo? ¡Nada! ¡Nada! Pésamelo, ya me lo voy a llevar a este cartón. ¡Nada! ¿Por qué la escoba siempre anda feliz y contenta? ¡Porque va riendo! ¡Sale! ¡Vamos a bailar! ¡Sale! ¡Dale Pico! 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 ¡Adiós! ¡Ay! ¡Gracias! Ahora va a salir Piku con él. ¿Querías un chango, no Piku? Ahí está Changuito, mira. Y este no hace pipini, popó. Es una gran ventaja. Chicos, si no se suscriben, les agarraré las patas. ¡No! ¡Mamá, ya vámonos! ¡Acompeamos con él! ¡La orquesta de los hermanos! ¡Ves, vas! ¡Ves! ¡Estácalo! ¡Sácalo el ese! ¡Hombre! ¿Te sirvas? ¡Pero sílvale! ¡Ay, Piku! ¡Hombre! ¡Pero por...! ¡No me dicen cómo! ¡Es que no me dicen cómo! ¡Tremas técnicos! ¡Tremas! ¡A ver, soplana! ¡La orquesta de los hermanos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Mamá! ¡Como el peguecito! ¡Venga, Piku! ¡Dale, dale, dale! ¡Bállale! ¡Bállale, Piku! ¡Ay, no! Cien mil likes Y hago la segunda parte Y me quedo una semana a dormir En tu casa de las hermanitas Si lo van a aguantar De hermano una semana En el cuarto de Marci y de Fer Que ahí se queden Aquí hay dos casas Unos chicos aquí ya volviendo de hoy Les dejo todos los instagram De los que aparecieron Y suscribanse al canal de las hermanitas Que vayan a escuchar sus canciones Y les dejo aquí Las informaciones de los conciertos Que vayan a hacer los trens Chihuahua nos vemos este 11 de noviembre En Ciudad Juárez El 12 de noviembre El 14 de octubre Nos vemos el torreón El 15 de octubre en Saltillo Y chicos nos vemos este 5 de noviembre En Toluca a las 5 de la tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!